¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy Lira! Y hoy os traigo un nuevo episodio de Super Mario Maker. Bueno, vamos a jugar vuestros niveles, vamos a explorar niveles, a buscar. Ya tengo aquí preparado el primero del día. Bueno, me mandan dos. Jesús, un saludo para Jesús. Uno larguito pero chulo, vale. Pues si es chulo me gusta, aunque sea larguito. Así que vamos a probar este. Espero que chulo no signifique ultra chungo. Y vamos a ver si existe porque ya sabemos que a veces nos trolea Nintendo borrando niveles. Vale, sí, sí que funciona. Plataformas en transición. Parece bastante complicado. De Jesús. Vamos a ver qué tal es este nivel de Jesús. Vamos a jugar. Plataformas en transición. Vale. Bueno, me permite ser grande nada más empezar. Cosa bastante chula para mí. Es sensible con la manquete de la gente. Jesús. ¡No! Bueno, no pasa nada. Anda. ¡Socorrito! ¡Ah! ¡Quiero eso! Es que esto para un nivel de estos es la clave. Vale. Vamos aquí encima de los Buzzi Beetle. Ah, aparte es necesario. Sin esto no paso. Vale, vale. Es que me siguen. Intenta caer debajo. Encima. Eso es. Vale. No pasa nada. ¡Hola! Vale, 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 vale. En esta. Muy bien. A ver, vamos a saltar en las balas. Que no me apetece perder el helicóptero. Creo que llego. Sí, sí que llego. Venga. Eh, relax, eh. Tú tírate. Venga, para arriba. Cuidado con los... Así me gusta. Así me siento mucho mejor. Vale, no. Prefiero esto. Sin duda. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¡Ah! Me ha ponido la presión. Bueno, no pasa nada. Va. Me está gustando bastante el nivel, eh. Vale. Vamos a ver. Pues os voy a matar. Porque sí, ¿vale? Vale, aquí está el helicóptero. No lo pierdas, Lirita. El helicóptero, este lo necesito. Bueno, el helicóptero. Me gusta. Aparte es que yo creo que sin él no se puede pasar de aquí. ¿Hola? Bueno, en fin. No pasa nada. Eso ha sido manquez por querer ir rápido. Vale, no pasa nada, eh. ¿Hola? Tío, en serio. No tendría que ir tan rápido. Porque cuando voy rápido, pasa lo que pasa. Anda, deja de hacer el bobo. No tendría que ir tan rápido. Dijo Lira mientras corría a más no poder. Quita. Chomp. Venga, bien. Pilla eso. Muy bien. A ver, y ahora vamos tranquilamente. ¿Hola? ¿Por qué? No, lo he perdido. Buah, tío. No me jodas. Voy a ir rapidísimo ahí con el helicóptero a lo bestia. Me parece la forma más segura de pasar. Ir a lo bestia. No, lo perdí. Qué caca. Vaya manquez tú. Pensé que ni llegaba. O sea, mira. ¡Qué horror! Dios mío. Estoy manquísima hoy. Venga. ¿Cómo cagarla nada más empezar? Por Lira. No pasa nada. Venga. Quiero mi helicóptero. Pero es que lo pierdo. Es que soy tonta. ¿Por qué? Uf, mira. Me ha salvado. A ver, por favor. Plataforma. Hola. Vale, hay plataformas. Vale, tengo que saltar. Vete tú a saber para dónde. Para esta tengo que saltar. De acuerdo. Venga. Solo son monedas. Vale, bien. ¡Qué horror! Dios mío. ¡Qué tonta estoy! Una seta. Vamos a ver. Que os den, amigos. Aquí está. Esto que lo necesito. ¿Dónde ibas? Vale, cuidadín, ¿eh? Vivo al límite. Vale, venga. Anda, cae. Y anda, cae. Eso es. De acuerdo. Déjalas que pasen, que no han hecho daño a nadie. Realmente voy a lo loquísimo. Venga, va. Que tú puedes, lira. ¿Verdad que sí? Sí, se puede. ¡Uh! No queréis sobrevivir a eso. Me estorba esa cosa ahí. Yo realmente voy haciendo loco todo lo que puedo y mucho más. Pero bueno, por el momento funciona. Así que va bien. Vale. Bueno, pues superado. A ver, me ha costado varios intentos, la verdad sea dicha. Pero... Muy chulo el nivel. A ver, también lo he hecho a lo fácil, yo creo. Con el helicóptero este... Uy. Es mucho más fácil. Pero... Me ha gustado mucho el plataformas en transición de Jesús. Vamos a buscar el siguiente nivel del día. Que hemos empezado muy bien, vaya por Dios. Es que hay veces que se me trastoca esto. Vale, vamos a ver. Vale. Vamos a buscar el siguiente nivel. De terror, dice. Es un nivel de Francisco. Vamos a... A buscarlo, a ver si existe. Que pone que es un nivel de terror. A ver si es terrorífico porque es en una casa de bus y no porque... ¡Oh! Sí, el terror de Lira. Que no se encuentre en los niveles. Pues... Sí que lo he puesto bien. Pues lo siento mucho Francisco, pero no existe tu nivel ya. Si quieres volver a pasármelo, pues estaré encantada. Pasa lo que pase, mantén la joystick hacia la derecha. Vale, bueno. Pues vamos con el nivel de Pablo. Un saludo para Pablo. Vamos a... Uy, que me equivoco yo. Que me vuelvo a equivocar. Vale. Vamos a ver si este existe. Vale, sí. Solo hacia la derecha. Vale, igual es un... Uno de estos de correr y correr y correr sin más. Vamos a comprobar el nivel de Pablo. A ver qué tal. Solo hacia la derecha. Vale. Yo voy dándole a la derecha, ¿vale? Es uno de estos niveles que están súper medidos. Para darle a la derecha. ¡Buah, tío! Ya lo creo que está súper medido. Yo la voy dando hacia la derecha solo, ¿eh? Qué pasada. Estos niveles están súper curradísimos. Muy guapo. A ver. Es un nivel que no se juega, entre comillas. Pero que... Es que hace falta un... Un curro para ver dónde... O sea, para que caigan las cosas y tal. Muy chulo, Pablo. Muy guapo tu nivel. Me ha gustado. Una estrellita. Y vamos con el siguiente. Este ha sido rápido. Vamos a ver. Este es de un chico llamado Gabriel. Gabriel. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Vale. Buscando. Vale. ¡Vuela como un pájaro! 10,76%. De acuerdo. Vamos al nivel de Gabriel. A volar como un pájaro. A ver qué tal. Vale. No me ha saltado. Bueno, lo siento. Vuela como un pájaro. ¿Y cómo voy a volar? Ah, bueno, Leche. Es que hay una puerta. Hola. Muy bonito, ¿eh? No entiendo la mecánica del nivel. No entiendo nada. ¡Ah, amiguito! Bueno. Bueno, pues ya está. Simplemente era eso. Era encontrar la pluma oculta. Bueno, pues vale. Pues un nivel que simplemente consiste en un abismo que saltar. Bueno, los he visto más currados. Pero te voy a dar una estrellita, Gabriel. Y no sé yo hoy, porque vaya, nos están tocando niveles un poco... Vale, bueno, vamos a ver. Vamos con el siguiente, va. Es de Rodrigo. Vale. Vamos a buscarlo. A ver qué tal. Vamos a ver. ¡A volar! Madre mía, hoy es día de volar. 32% vale. Está bien, yo creo. Vamos a jugar al nivel de Rodrigo. Que será el último del día. Aunque dos se hayan quedado bastante cortillos. Uy, 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 uy. A ver, aquí yo veo un conflicto importante, ¿eh? Vale, que tengo la... Que tengo la pluma. ¡No, Yoshi! ¡Yoshi! Bueno, no pasa nada porque tengo... Me cago en la leche que le dieron. A ver, cuidado, cuidado. A ver, que de ahí sale una plantucha. Y aquí hay un Lakitu, hombre, amigos. ¿Qué tal, mis amigos los Lakitus? Bueno, pues nada, volando. La, la, la. Estoy escuchando fuego. Mira, estoy viendo fuego. La, 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 hola. ¿Qué tal? Ah, ya está. Pues nada. Muy sencillo hoy, ¿eh? Pues vale. Pues vale. Nivel superado. A volar. Una estrellita para Rodrigo. Y chicos, los niveles de hoy han sido muy sencillos. Excepto el primero que tenía un poco más de ciencia. Los demás han sido bastante sencillitos. Pero bueno, esto es lo que hay. Hay días que son muy difíciles. Hay días que son muy fáciles y dura poquito el capítulo. Hay días que me los paso a la primera porque son muy fáciles como este. Y ya está. Así que bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy. Y será el próximo día cuando sigamos con más. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Mamá mía! ¡Qué tonto eres, Luigi! ¡Luigi! ¿Te has vuelto a quedar dormido? Parece que está teniendo una pesadilla de campeonato.